Bueno, en la cuestión de rabia tenemos 11 casos hasta el momento. Los últimos dos se han presentado, uno en el alto y la otra aquí en la Ciudad de La Paz durante este fin de semana. Bueno, en relación al año pasado, el año pasado hemos tenido 49 casos, hemos cerrado con 49 casos y ahora es una cifra alta en relación a años pasados, antes del 2016. Estos casos se han incrementado y bueno, consideramos que tal vez van a seguir incrementando y por eso estamos también trabajando en lo que va a ser la campaña de vacunación para el Departamento de La Paz. Gracias. 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 Gracias.